Siempre había querido hacerme un capuchino delicioso en la casa y con la nueva Coffee Home, que es cafetera expreso más capuchinera de Home Elements, pues ya no paro de hacerme capuchinos todo el tiempo. Les quiero mostrar y no solamente antojarlos, sino mostrarles que en solo dos minutos uno puede tener un capuchino súper rico, recién salidito con la leche espumadita y que es muy fácil usarla. Miren esto. Lo primero que hacemos es abrir la tapa del tanquecito de agua y en la misma jarra de vidrio que tiene para el café, yo lo que hago es nido, en este caso vamos a hacer dos tazas de café, entonces le echamos el agua. Muy importante que después de esto, solo después de esto, cerremos muy bien la tapa y lo conectemos. Ahora sí, vamos a empezar a preparar el café. Retiramos el filtro extraíble y embudo que tiene seguro y con la cuchara dosificadora lo llenamos hasta el tope de café. Incluso con la parte inferior de la cuchara lo aplanamos para que quede bien compacto. Insertamos nuevamente el embudo en la cafetera y nos cercioramos que quede así derechito como nos indica este segurito. Ubicamos la jarra de vidrio y ponemos la perilla en botón encendido en la función expreso. Y ya, en un par de minutos vamos a tener un espesito delicioso recién hechecito para disfrutar en casa. Ahora sí, lo que queremos es un cappuccino, seguimos entonces con la función espumar la leche, que se va a calentar por el mismo vapor. Quiero hacer énfasis aquí y es que cuando empezamos a hacer el café, lo que vamos a hacer es llenar el tanque completamente de agua para que nos dé para los dos espresos y para espumar la leche. Con el tanque lleno nos da perfecto para ambas cosas. Y lo pasamos para la función espumar. Ten en cuenta que al espumar la leche, esta se va a duplicar como en tamaño, entonces ponemos por ahí menos de la mitad en un pocillito de leche fría, en lo posible, no caliente, por evitar quemaduras. E insertamos la boquilla en el pocillo con leche y hacemos un leve movimiento de arriba hacia abajo hasta lograr la espuma deseada. Muy importante que limpiemos la boquilla una vez espumemos la leche para que esta no se vaya pegando y no se vaya deteriorando. Y listo, así de fácil y delicioso queda un capuchino hecho en casa con esta nueva Coffee Home, que es expreso y capuchinera al mismo tiempo, de Home Elements. Espero que a ustedes también les haya gustado, también se hayan antojado y pues nada, la consigan prontamente porque si son tan amantes del café como nosotros, les va a encantar tener esta Coffee Home en la casa. Ya servimos y decoramos a nuestro gusto, algunos con canelita, otros con panelita molida, otros incluso le pueden echar unas goticas de amaretto y queda increíble para desayunar, para tardear, para sorprender a un familiar o simplemente para disfrutar de la buena compañía en la casa.